Todo es parte de la vida, muchas veces te vas a preguntar que cómo es posible que pudieras aguantar ciertas cosas que te hacían daño, te preguntarás por qué le diste lo mejor de ti a quien no merecía nada, a veces las cosas pasan así sin más. Dar lo mejor de ti no significa que la otra persona vaya a valorar tus buenas acciones, a veces ponemos las expectativas altas con personas que no merecen la pena, nos ilusionamos con algo que nunca va a llegar y al final terminamos decepcionados. No te preocupes, todo es parte de la vida, hay que ver lo malo como un aprendizaje más, que te ayudará a ser más fuerte y a progresar. Empezarás a comprender que son pocos los que merecen tu cariño, que no se puede confiar en cualquiera y que en muchas ocasiones no vas a recibir de vuelta lo que das. Recuerda, no estancarte en lo malo, llévate esa lección para seguir mejorando y ser tu mejor versión. Al final, la vida es para aprender y corregir nuestros errores, eso es lo que nos hace llegar lejos. Gracias. Gracias por ver el video.